Mi novio Juan Si tú lo ves venir, te vas a desmayar Eres el mejor, su novio Juan Por esto yo no lo pienso ni dejar Eres el mejor, su novio Juan Es un chico bien yey-ye Usa botas y gane Es tu apoyo y alto y me sabe conquistar Eres el mejor, su novio Juan Un carro es por, me lleva a pasear Es el mejor, su novio Juan Es alto y fuerte y me sabe defender Es el mejor, su novio Juan Es un chico bien yey-ye Usa botas y gane Es el mejor cuando está bailando yey-ye Es el mejor, su novio Juan Mi novio Juan es un chico a todo dar Es el mejor, su novio Juan Es el mejor, su novio Juan Es el mejor, su novio Juan